Es que a mí, que a mí... Ey, marico, hubo que si un chico que afuera, los niños que consumen Harry Potter son menos racistas. Así que ya saben, ver una película de Harry Potter es igual a ver un documental de la Segunda Guerra Mundial. Comete errores en ver películas de mierda, como Julia tiene sugar. Yo vi esas malditas películas que me arreché tanto. Y el carajo, arrancando la película, dice como una frase en una entrevista que él le pregunta qué es para él las películas. Y es para mí la forma de resumirla perfectamente. Él dice como que las películas son una... Muy buena fotografía. Yo no lo había concientizado, pero hoy hablándolo con mi novia, yo sufrí un ligero abuso sexual. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estás, güeyón? Todo bien, vale. Todo bueno. Ahí. ¿Cómo estás? Estamos felices porque nos vamos de gira, ¿no? Estamos felices porque nos vamos de gira. Yo vengo justamente del aeropuerto. ¿Vienes del aeropuerto? Vengo subiendo exactamente... ¿Cuándo? Hace 20 minutos llegué. Cuando llegaste al aeropuerto, que viste eso, ¿te imaginaste el momento en el que estemos saliendo? No tanto, porque yo entré al aeropuerto, entré, agarraba la mano con mi novia. No sé si voy a entrar agarraba la mano contigo. Ah, puede ser. Pero podría ser. Oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual nosotros vamos a ir grabando como que todo el proceso. Hay que grabar todo el proceso, claro, que así cuando salgamos de gira. Porque, ¿sabes qué? Vamos a arrancar haciendo publicidad en todos los episodios. Claro, así que sé. ¿Cuándo nos vamos? Nosotros vamos a estar, muchachos, el 7 de abril. Escúchense bien. 7 de abril de Bogotá. Gente de Bogotá, esa es la fecha que va más floja. Sí, honestamente. Hay que ser honesto, esa no va muy bien. Esa fecha no va muy bien, pero se tiene que dar y ustedes tienen que comprar para que en efecto se dé. Después vamos a dónde? Vamos el 10 de abril a Santiago de Chile. Santiago de Chile y el 11 vamos a Buenos Aires, Argentina. Que en Argentina, ahí en Buenos Aires, vamos a pasar unos días. Así que nada, si nos quieren invitar a hacer cosas en Argentina, no. Pero en los comentarios de este episodio pueden poner cosas para hacer en Argentina. Eso sí es verdad. Para hacer en Argentina porque esos días vamos a estar como compartiendo. Me da risa que estamos diciendo en la Argentina y de repente nos van a decir que marico, en la Patagonia hay un restaurante. No, 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 ok. Vamos a localizarlo. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Vamos a estar en Buenos Aires unos días y tienen planes para recomendarnos. Nosotros estamos abiertos. Encantadísimos, súper encantados. ¿Qué otra cosa? Bueno, después ya este episodio, el fin de semana estuvimos con shows en el interior. Fuimos a Valencia y Maracay. Exactamente. Ya esos, bueno, los que no compraron se quedaron por fuera. Y a efectos de salida de este episodio, mañana estamos en Margarita. Mañana estamos en Margarita. Un aplauso para Margarita. Ah, no, mentira. Mañana no. El 26. El 26. En una semana estamos en Margarita. Tienen chance de comprar más entradas. Compren entradas para Margarita. Chance de comprar a Margarita. Ya que salimos del bloque publicitario. ¿Cómo estás, Carlos? Yo estoy bien, marico. Estoy feliz. Estoy contento porque vi Dune. ¿Viste Dune? Bueno, ok, eso da para el tema, ¿sabes qué? Vamos a ponerle, no por interrumpirte, vamos a ponerle una pausita. Una pausita. Porque eso da para el tema del episodio. ¿Sabes qué? Siempre se nos olvidan los estados. Los estados, pero... Ah, no, yo no iba a los estados. Yo voy a contar cómo estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Siempre que uno quiera decir cómo uno se siente, hay que decirlo. Yo estoy violado. O no sé si lo estoy. ¿Qué te pasó, pues? Yo siento que... Yo no lo había concientizado, pero hoy hablándolo con mi novia, yo sufrí un ligero abuso sexual. ¿Por parte de qué? Por parte de un cuerpo nacional de... Policía, Carlos. Policía, sí. Cuerpo policial. Cuerpo policía. Anoche después del show, anoche después del show, y bueno, yo estoy viniendo para mi casa. Se está grabando un jueves, el miércoles, el show de Pispas, todos los miércoles en Pispas. Exacto, seguimos con la publicidad en este cuento trágico. Nada, estoy regresando para la casa, y en verdad bastante cerca de la casa, ponen... Ponen el cabala, ponen el cabala, y el cabala tenía, sin mentir, unos 12 efectivos. O sea, como que era... No eran dos tipos, no eran dos pacos, eran como 12, 13. Este... ¿Y qué? ¿Todo es uniforme negro? No sé si más o menos, si les da una idea. ¿Cómo que el cuerpo policial? No era el Sevin, creo que es el CNPB. ¿Sabes que hay muchos? O sea, hay muchos cuerpos policiales. Hay muchos cuerpos policiales, entonces no sabría decir exactamente cuál era. CNPB, PNPB. CNPB, creo que era. CNN. Era Fernando del Rincón. Ese es el que te revisa y te va dando las noticias. ¿Sabías qué? Era Fernando del Rincón, él me estaba revisando y dijo, conclusiones, puedes seguir adelante, perfecto. Este, y nada, bueno, soy un chamo buen mozo. ¿Pero por qué dice que te... Soy un chamo buen mozo que está manejando solo en la noche y nada, me anorillaron a la derecha, me piden... Ciudadana a la derecha. Ciudadana a la derecha. Me dice, ciudadana que se dedica. Y yo no dije, soy comediante. No, no lo dije. Escritor. No, no, no. Dije, este, filmo cosas. Tipo, es que aquí tenía la cámara y tenía el triplo. Eso como que ellos lo veían porque lo tenía justo al lado. Tengo la cámara, tengo el triplo. Entonces, mira, brother, yo filmo, o sea, grabo videos, grabo cosas. Dice que soy filmmaker. ¿Por qué qué? ¿Qué qué? Que te firmaron los días aquí de Nueva York. Yo le digo, grabo videos y tal, grabo videos y tal, grabo cosas. Y estos son, bueno, aquí puede ver, aquí está mi trípode, aquí está mi bolso con la cámara, se lo muestro. O sea, como estos son mis instrumentos de trabajo, vengo de chamba, ¿no? Y él me dice, no, ¿y qué estás grabando? Este, tipo, te interesa por mi trabajo, ¿no? O sea, muy lindo. Y yo le dije, bueno, estaba grabando un show. Y yo no le dije de qué era el show. Y él dijo, o sea, que es que fue el tono con el que lo dijo. Y el tipo dice, ¿y qué? Shows de la noche. El tipo, claro, claro, yo lo dejé al aire. Tú ya que no aclaraste. Yo lo dejé al aire, pero el tipo, el tipo dice, ¿y qué? Es el show de la noche. Usted está grabando shows de la noche. Y yo, shows de comedia, mi pana. O sea, te voy grabando así. No, 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 gente haciendo chistes y tal, en un local, en el también. Y lo dijo con un poco de interés también. Lo dijo, sí, pero lo dijo como que yo estaba grabando porno en vivo. O sea, es como que, eso es lo que le di a entender al tipo. Me puede pasar el OnlyFan de la show. Sí, sí, sí. O el Telegram. Todos esos shows de la noche, sí. El tipo se interesaba en la vaina. Este, y, ¿y qué? Y nada, lo que le digo a eso, pues, ahí me mandan a bajarme del carro y empiezan como que a realizar el vehículo. Me dicen que pongan las manos en el volante y empiezan como que a hacer el cateo, ¿no? Como que a meterte en manos. Este, eso, por todo el cuerpo y vaina y tal. Y me pasó lo que nunca me había pasado. Ya me habían hecho un cateo antes. Este, me metieron la mano dentro del interior. ¿Dentro del interior? Dentro del interior. Tocaron piel a piel. Sí. Fue un piel a piel de mano con el proto. No tienen guantes, marico. ¿No tenía qué? No tienen guantes. Y fue un policía sin guantes. Me metió la mano dentro del interior. Este, y... ¿Y qué sentís? Y esto es un llamado. ¿Qué sentís? Este... ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Sentí frío. Sentí frío. Esa mano rústica. Sentí callos. Sentí... No, o sea, no es que me manoseó. No hay que reírse de esto. No, no. Esto es delicado. Uno lo hace... En verdad, uno se ríe como para... Como para liberar la tensión. Porque en verdad fue muy incómodo. O sea, fue muy incómodo y... Y yo me fui... Yo no había... Concientizado... Ahora, el policía me ha metido las manos y yo... Coño. Yo no había concientizado la vaina. O sea, como que... Cuando fue... Fue como... O sea, todo lo que yo sentí fue... Como... Ok, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Carlos es su primera vez. Sí. Como que... ¿Qué está pasando ahí? Este... Fue rápido. Pues no es que se quedó ahí un rato. Menos mal. Pero... Pero... Wow. Si hay algún policía viendo esto... Comenten si es algo que suelen hacer, por favor. Y si llevan la cuenta de cuántos huevos han tocado. Ságanlo. Un policía... Si alguien le ha tocado el pene acá... Un policía, póngalo acá porque... No. Esto es denuncia. Esto es denuncia. Esto es denuncia. No, marico. Es que... La locura es que... Se supone que el cateo es por encima. O si te van a revisar así... Que se puede. Te tienen que llevar tipo... Al comando y al cuarto y lo que sea. Y te tienen que además explicar por qué te están... Ese tipo, por qué eres tan sospechoso. Por qué eres tan sospechoso. Y además Carlos no es tan sospechoso. Es un cara blanco, alto, de lentes. Claro. Y sabes que el tipo me decía catire. Pero lo de blanco lo retiro. Lo de blanco lo retiro. Lo de retiro para... Él me decía catire. 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 Coño. Es viste que se parece más a Canceler. Catire. Yo me imagino que yo me fui y el carajo es que le acabo de agarrar el huevo a ese catire. O sea, como que... Que a mí... Ey, marico. Hubo casi un choque afuera. Bueno, el guardia, el policía, escuchó la vaina y está chocando allá. Pero bueno, creo que no se metió. Si no se metió el audio. Marico, que yo estaba pensando. Yo dije, te revisaron las bolas y no te revisaron, no te mandaron a quitar los zapatos. No me la mandaron a quitarme los zapatos. Que es más probable, es súper probable que tú metas la droga, el porro, lo que tengas ahí en el zapato y no en las bolas. Sí. Yo tengo mis billetes de uno en el zapato. Pero sí, sí. Lo único permitido para meter en las bolas en 2017 eran los teléfonos. Pero si tú fumas, tú no te vas a meter un porro en las bolas y después te lo vas a fumar. Fuma porro y diendo a bolas. Bien especial. Y aparte, después compartí ese porro con los panos. Pero marico, entonces bueno. Pero bueno, esto es una denuncia. Una denuncia. Si hay algún abogado leyendo esto. Eso lo hacen mucho en las alcabalas cuando van de Caracas a Júriar. Porque hay gente que, coño, si pasa vainas y revisan. Pero ya yo me acuerdo que veía cómo lo hacían quitando los zapatos. Nunca una bola. No, no, todos procedimientos. Nunca un toque de bola. O sea, todos procedimientos. Está bien, no hay ningún problema. El verdadero toque de bola, ¿no? El manager es un toque de bola. Yo no tengo ningún problema en que me revisan. O sea, es fastidioso. Pero no tengo ningún problema. Pero ahí sí fue. O sea, como que ese fue el único momento. Yo dije, wow, esto se sintió como un abuso. O sea, como que ahí se sintió como. Esto sí es abuso de poder. Esto sí es. Y fue. Pero ya está bien. No, está bien. Sí, sí. Ya lo procesé. Y ya está bien. No fue tan grave. No fue tan grave. No fue tan grave, pero... Carlos, bueno. Pero fue raro, pero fue raro. Se vivió esa experiencia. Estamos aquí para apoyar. No se le decíamos nada. Pero fue raro. Estabas WhatsApp. No, hola, Diego. ¿Cómo estás? Nosotros dijimos, ¿cómo estás? Es verdad, ¿cómo estás tú, Diego? Estamos bien. A mí también me quitaron 20 dólares ayer. Me agarraron la bola. ¿Pero por qué te quitaron 20 dólares? Porque, bueno, me hacía falta certificado de salud. Ah, no, no, no. No, pero es una multa. Tú eres un infractor. Mira, vamos con estado de WhatsApp y después vamos a... Tengo uno aquí, tengo aquí. La felicidad de Carlos Proverdún, que es el tema del episodio. Es que me quisieron apagar, pero se le olvidó que soy un sol y no una vela. Hay velas que son difíciles de apagar. Eso es cuando la de cumpleaños, la chiquitica. ¿Sabes qué me da risa? Que eso es como algo que diría un rapero si fuese muy conservador. Muy conservador. Porque es un mensaje contra los haters. Es que no pueden conmigo. Yo no soy ninguna vela. Por la persona que la opuso, yo creo que es más una punta que terminó su relación. Que está lanzándole una punta al ex. Yo creo que ya estamos en terminada, pero yo también tengo una así. ¿Estamos en terminada? Vaya, lanza. Deja que las cosas fluyan. Porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. Ajá. Fíjate. Que risa que nuestra reacción siempre es... Nuestra reacción a los estados de WhatsApp siempre es... Verde, ver... Sabiduría, papá. Ahí está, papá. Mucha sabiduría en los estados de WhatsApp. Ahí está, ahí está. Claro, si la ves inesperada. ¿Tú tienes algo? Yo tengo algo. Yo creo que soy el único que es más romántico. Dice, poesía para una gatita. ¿Dónde está la gatita que ha tirado pa'lante? Tiene un título, tiene un título. Dice, poesía para una gatita. Tu sonrisa me enamora. Tu mirada me enternece. Y de pronto me parece que eres luz de mi alegría. Eres la melodía que figura en mi estadía. Eres la sintonía que alimenta mi razón. Comprendiendo la emoción al disfrutar de tu presencia. Para mí estaré... Ya, para mí estará la ausencia del verbo que te enamoré. Si maúllas entre flores y ronroneas tus clamores, tus verdes ojos serán dos soles para alumbrar la pradera. Ay, ya me perdí. Ya me perdí. No, no. Yo estaba buscando el dónde había la relación con la gatita. A mí... Pero cuando llegó el maúlla yo dije, verga, coño. A mí me mandan eso y yo digo, mucho texto. Carlos, ¿qué? Azul. Yo dije, bueno, me podía decir que me quería ir con ella. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? O sea, no digas la persona, pero... No sé quién lo puso. Ok. Porque es un estado de WhatsApp. ¡Ey! Esto se me olvidó. Esto es un estado de WhatsApp que me mandaron. O sea, la persona que me lo mandó... ¿Usted sabe el nombre? No me sé el nombre. Es que le hice la captura. No sé lo que vamos a hacer. Probablemente vea esto. No me acuerdo. La vez pasada también me pasaron estados de WhatsApp. Hagan eso. Si tienen estados de WhatsApp que me parece cómico, esto está bueno, esto está bueno. Mándenlo y nosotros lo leemos aquí. Este me pareció... Me pareció de un romántico. Sí, estoy bien. O una romántica, porque puede ser una gatita lesbiana. Una gatita lesbica. Coño, marico, mi felicidad por Doom. Viste Doom, vamos a entrar en el tema. Este... Hay que aclarar. Este episodio, vamos a hablar un poco del cine y de otras cosas, como que reencontrarse con cosas. Sí, sí. Yo no soy mucho de ver... No soy muy de ver películas. Yo no... Es algo que está pasando... Sí, el público recurrente estando para los pavos sabe que usted vio Harry Potter hace dos meses. Exacto. Yo vi Harry Potter hace dos meses. Yo no soy muy de ver películas. Yo me gusta la experiencia de ir al cine, pero con mi novia, compartir eso y después comentarla, pero no soy un cinéfilo. Aquí el experto es Carlos Yelambi. Y bueno, él es el que va a guiar el episodio de... Él acaba de decir, Carlos Luis acaba de decir, y que, este... Buenas tardes, nosotros somos el grupo número cinco. Hoy vamos a hablar sobre el ciclo del agua. No, pero eso pasa. El ciclo del agua es... La definición y se lo mató. No, 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 no. El ciclo del agua es un proceso mediante el cual mi compañero le va a aplicar. No, pero es que eso pasa en episodios. Eso pasa en episodios. Pasó con el episodio de Wiria, que yo viví la experiencia y yo llevé el episodio. Pero lo que iba a decir, yo vi Doom y... Guau, qué buena película. Esa película dura tres horas. Casi tres horas. Casi tres horas. Dos cuarenta. Dos cuarenta. Y yo debo decir que yo la mayoría de las veces que voy a ver películas, ya cuando llevo una hora y pico, porque yo tengo déficit de atención, yo no duro tanto viendo una vaina, me distraigo. Yo digo, quiero ir al baño, tengo que hacer otra cosa. Siempre pasa. Con esta película no pasó. Me quedé toda la película viendo. No quiero hacer spoiler, vayan a verla. Pero, marico, qué película para recha, weón. O sea, yo estoy fan. A mí me encanta cuando ganan la final. ¿Sabes? Hay que hacer spoiler, se vayan a que no son. Cuando el Barcelona gana la Champions. Marico, cuando se muere el perro. O sea, te pones... No, pero, marico, el final de Paraná... Por ese caso, alguien que no haya visto Doom, no hay ningún perro. Así que... Estamos jodiendo. Pero... Ni Barcelona. Ni Barcelona. Porque ayer, y yo doy todo esto, Doom arrechísimo, te mantiene ahí a la expectativa, viendo la mejor. Y como persona que no ve cine, voy a decir, muy buena fotografía. Claro, claro, claro. Eso es lo que tú dices. ¿Cómo hacer creer a la gente que sabes de cine? ¿Qué es decir? La fotografía me encantó. Sí, sí. La fotografía es un espectáculo. Como usan los negros, ¿no? Y las sombras. Y el ritmo. Marico, con la Sociedad de la Nieve, mucha gente. Yo vi como 30 historias de gente y que me encantó la fotografía, que sí. Pero era todo lo que ponían. Y yo dije, bueno, ya, pues, o sea... No, tú tienes que decir, yo nunca he visto unos efectos visuales tan impresionantes. Impresionantes, marico. Pero ayer, y aquí dije todo esto para asistear algo que me pasó ayer. Estaban hablando de películas favoritas. Yo dije, verga, yo no soy de tener películas favoritas, pero si ahorita tendría que escoger, yo escogería Doom, porque, marico... Doom 2. Doom 2. Ok. Porque es una muy buena película. Me cayeron encima, caro. Yo no, yo no. Tú llegaste tarde, pero llegaste... Yo te defendí. Y me defendiste, pero no como debería ser un compañero. Yo te defendí. Yo digo, si tendrías que escoger ahorita, escogerías Doom 2. ¿Qué te pasa? Te estás montando en una ola. No puedes escoger Doom 2 como tu película favorita. Tienes que dejar que las cosas se enfríen y ver otras cosas. Ustedes escucharon lo que yo dije. Sí. Que no soy de tener, pero si tuviese que escoger, escogería. Esa. Era lo único que quería contar. Claro, claro, sí, sí. Bueno, ahí mi argumento era que está perfecto que sea tu película favorita. Es que pienso que podrías darle tiempo y volver a ver. Sí, claro. Listo, pero estoy de acuerdo. Todo el proceso de jugar a Carlisle empezó por un chiste. Ok. ¿Por qué chiste? No, no jugaste. Y Carlisle lo llevó mucho más allá. Mi chiste era... Ok. Ah, ¿fuiste tú? Ok, fue Diego, fue Diego. Es que eran Diego Malmahuevo, pero solamente por... Y tú vengas a mi podcast a volver a repetir ese chiste. No quiero que lo remites. Dale, dale. El chiste era que si Doom 2 es tu película favorita, es como que a ti te pregunten cuál es tu canción favorita y me digas I got a feeling. Ah, claro, ok. Lo veo. Lo que pasa es que Doom 2 es mucho mejor canción que I got a feeling. Yo la vi y yo dije, esta es la mejor película de acción que he visto en mi vida. O sea, de una y apenas la vi. Fue como, esta es la mejor. Amor, la primera vez. Fue eso. Fue como, esta es la mejor. Y después la vi seis veces más y lo mantengo. Entonces, pero eso. Lo de verla más veces te digo. Pero sí, bueno, lo mejor es que dejar enfriarla. Y yo ahorita estoy en una de que estoy haciendo una listica de películas para ver. Y, bueno, y formar un... Y tener un mejor criterio acerca del cine. Porque es que, en verdad, esto no es un episodio de películas. Esto no es un episodio de películas. No, pero estamos hablando. Estamos hablando de películas, no, no. No, pero es un episodio de... Es que yo creo que tú estás viviendo un proceso. Que yo, que a mí me gustaría que más gente viviese. Que es como... El título del episodio era como que es como aprender a amar el... El cine y otras cosas. Y otras cosas. Exacto. Este... Que es que yo creo que te guste... O sea, como que en el caso de las películas o de los libros, o bueno, en general de consumir cosas. Que te guste algo, o sea, aprende. O sea, como que la gente no suele tener amor a primera vista con estas cosas. O sea, como que no suele ser el caso de que yo nací, vi una película y quedé demasiado maravillado y ya soy un cinéfilo. O sea, es como que ya soy fan de las películas. Es que no, no. O sea, por lo general hay cosas alrededor de la vaina que te enseñan a... Eso pasa mucho con los hermanos mayores. Cuando te dicen y que mira, yo no tengo hermano mayor, pero por retruque tú vas agarrando muchas hermanas. Y yo aprendí que si RBD... Claro. Todo ese baile lo agarré. Pero cuando la figura de un hermano es como que marico, vete a estas películas, escucha este tipo de música, o haz estas cosas, y ahí va formando como que el criterio. Es que en el caso, en general, esto lo quería hablar, porque bueno, ahorita un pelo, venimos de los Oscars. Venimos de los Oscars y en mi opinión son de los mejores Oscars en... O sea, de las mejores pelis nominadas en los últimos años. Pero más allá de eso, hubo como una caída de gente viendo pelis. O sea, en general, como que global, la gente solamente iba al cine a ver películas de Marvel y luego las películas de Marvel dejaron de ser cool y la gente dejó de ir al cine y ya. O sea, como que las películas se fueron para la mierda. Y está volviendo. O sea, como que está volviendo poquito a poquito. Desde Oppenheimer. Barbie Oppenheimer. Spider-Man, Misión Imposible, John Wick. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift, incluso, extrañamente, es verdad. Sí, eso tuvo una oleada duro de gente que fue a ver la vaina en cine. Exacto. Y estaba olvidando, estaba olvidando. Pero nada, yo, bueno, leyendo lecturas, me di cuenta como que los jóvenes, los Z, en general, la gente joven no ve casi películas, ni ve casi series. O sea, en general, es como que, por lo que vi, es el cuarto o el quinto método de entretenimiento. Este, el primero es videojuegos. El segundo era, todos los demás eran redes sociales. Redes sociales, exacto. Eso es decir, porque los jóvenes están un poco más rápidos, claro. Bueno, parte de eso explica que vean series en TikTok. Ah, claro. Gente viéndote de novelas. Y películas también. Y películas y vainas científicas. Este, pero hay algo con que, creo que, o sea, como que una de las formas de que la gente empieza a agarrarle cariño, o sea, este, es lo que tú estás haciendo con tu novia, que es como que volverlo social. No, yo no dije lo que estoy haciendo con mi novia, lo digo aquí. Con mi novia, esta vez, es un plan, estamos como que, sí, sí, lo dije. Son analistas y estamos yendo, yo lo dije ahora. Sí, sí, lo dije, que están yendo al cine, o sea, y les gusta comentarlo y todo eso. Y es como que una, bueno, creo que hay algo previo, en verdad. Creo que hay algo previo, que es que antes de, ¿de qué? De buscar que te guste algo. O sea, es como que agarrarle cariño a algo. Es como, hay algo, eso es muy marico, pero hay algo que voy a entender, porque es importante que te guste el cine. Ok. O sea, como que, el, no, eso es tan marico. Este, hay un crítico de cine, hay un crítico de cine. Bueno, había, se murió. El crítico de cine más famoso, el único crítico de cine que tiene una estrella de la fama en el paseo de Hollywood. Paseo de Hollywood. Un crítico, tiene una estrella de la fama. Se llama, se llama Roger Ebert. Ok. ¿No? Y Roger Ebert tiene, hay un documental sobre su vida que se llama Life Itself, que es como que la vida en sí misma, americana. Y es sobre su ascenso como crítico de cine, americana, amante del cine, todo lo mismo. Su historia. Sí, es su historia, su historia. Y el carajo, arrancando la película, dice como que una frase que, en una entrevista que él le pregunta como que qué es para él las películas, en general. Y es para mí la forma de resumirla perfectamente. Él dice como que las películas son una máquina de empatía. Ok. O sea, en general, son como que una máquina de empatía. Tú usas las máquinas al consumirla, y a medida que más la usas, en general como que te haces más empático del mundo. O sea, es porque consumes mil historias de vainas. Y de hecho, investigando por el episodio, encontré algo bien random, y esto está relacionado contigo ahorita, que es que hay un estudio sobre Harry Potter. ¿Un estudio sobre Harry Potter? Hay un estudio sobre Harry Potter. Hay un estudio sobre Harry Potter. Lo hicieron a los libros, pero en general lo aplica mucho con las películas también. Que es que los niños que consumen Harry Potter, desechamos, son menos racistas. ¿Son menos racistas? Son menos racistas. ¿Y eso que es Harry Potter? ¿No? No, no, no. ¿Quién es negro de Harry Potter? Un compañerito de Harry Potter. Más allá... No, no, no. Hay dos. Hay dos. Pero di el porqué. Más allá de los agros, ¿cuál es el...? Yo lo tengo por aquí. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que quiere Voldemort? O sea, en general, ¿qué quiere Voldemort? Acabar con la raza. Voldemort con los que no son puras razas. Bueno, exacto. Exacto. Voldemort es Hitler. Voldemort es una representación de Hitler. Voldemort es... Quiero el exterminio de todos los que no son los puras sangres. ¿No? Y dentro de Harry Potter encuentras todos estos personajes, tipo los moguls y... Coño, ahorita se me forman. Pero como que encuentras como que varias representaciones de minorías en otras vainas, ¿no? Entonces es como que los niños que lo van consumiendo desde chamos son más propensos a tener menos prejuicios de minorías. O sea, es como que de gente porque, claro, ven a Voldemort como un villano claramente identificable. Esto no está bien. Esto no puede estar persiguiendo a alguien porque te da las ganas. Claro, exactamente. Y dices, ah, bueno, Hermione es mogul, pero es demasiado cool, ¿sabes? Y como que lo que sea, ¿sabes? Y no hay peo y nadie la está juzgando por eso. Nadie le para muchas bolas. Es como mucho más intuitivo, todo el peo. Y se forma una máquina de empatía. O sea, como que eso existe, pues. Y me pareció bien curioso que yo estaba buscando la vaina y dije, ay, Carlos va a ser menos racista ahora que yo Harry Potter. Yo nunca he sido racista. Yo nunca he sido racista, hijo de puta. Nunca he sido racista. Carlos, Carlos dice hace dos meses que no había visto Harry Potter y está ahí que malditos chinos. Y ahorita... No, 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 no. Así que ya saben, ver una película de Harry Potter es igual a ver un documental de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el argumento, ¿no? Pero no, pero está bien. Me gustó. Cuando dijiste lo de la empatía, me fui un poquito a lo de... Lo de... Es una máquina de referencias, pues. Y es como que eso te abre el mundo y te abre a entender cosas, a crecer y... Hay algo con eso. Cuando dijiste máquinas de referencias, este... No recuerdo dónde más leí. Eso fue antes. No me acuerdo exactamente dónde. No, usted lo leí. O sea, recuerda haber leído la frase. Que es que decía que... Esto aplica para cualquier vaina narrativa. Las series vainas, pero las películas son la forma... La razón por la que me enfoco en películas es porque es el menor tiempo... O sea, lo cool de la película es como que el menor tiempo para el efecto. Ok. O sea, como que el efecto que te genera una serie puede ser el mismo que te genera una película, pero le tienes que dedicar... O el que te genera un libro, pero es más rápido que leerte el libro. Exactamente. Entonces, como que es más o menos... Todo aplica. O sea, como que al final es el arte del storytelling. O sea, es la vaina, ¿no? Que es una forma... Es una forma muy sencilla, muy clara. Bueno, a veces no es sencilla, pero más clara de ver... de visualizar fantasías tuyas. O como que... O que se te generen fantasías. Como que... Quizás tú... A ver, es mucho más sencillo descubrir que quieres hacer algo si lo ves en una peli. O que te gustaría hacer algo. O por lo menos jugar con la idea de hacer algo. ¿Entiendes? Bueno, eso viene que sí. Claro, porque sí. El cine influencia... Que joder. Por eso es que sí. En los 90 todo el mundo fumaba. Claro. Porque tú ves en el cine a personajes así vaqueros fumándote. Claro, y era cool. Era demasiado cool. Era cool. Y cuántos niños en el colegio por ver muchas comedias románticas no se atreven... Y esto es algo muy básico. Pero no se atreven a decir y que, mira, yo te amo, Camila. Y las viejas no aman nada. Pero es por eso. Ven la vaina y es como, yo también me voy a atrever a decir las cosas. Eso pasa también. Eso, exactamente. Como que ves a alguien o incluso ni siquiera tiene que ser como que tan directo. Si no es como que... Por ejemplo, tú echamos... Tienes la fantasía, el sueño de ser beisbolista, ¿no? Y todavía lo tienes, ¿verdad? Todavía eres perfecto. Los Yankees tampoco firmados. Exacto. Y no tienes que ver una película de beisbol para sentirte inspirado. Es como que... Si no, el ver simplemente... Tú puedes ver la historia de, no sé yo, de una bailarina... Sí, el proceso... Exacto. De una bailarina en una situación, en un pueblo jodido para bailarinas. No sé qué es un pueblo jodido para bailarinas. Yo estoy pensando en Guatina. O sea, no sé en verdad. Creo que por lo que lo estás llevando es como cuando... Como aprender en el colegio es relacionar la historia de la película con la historia... El camino del artista es que llaman ese. Cuando tú ves en la película a la persona tener su camino y triunfar y lograr cosas. A esta ballena y yo quiero ser pelotero... El camino del héroe. El héroe. El héroe es la ballena. Es muy parecido. Es como que, bueno, esta es la ballena, logró ciertas cosas. Yo no quiero lograr ser una ballena bailarina. Yo quiero ser un pelotero. Ajá. Pero el pelotero también tiene un camino parecido. Puede tener un camino parecido. Como que, bueno, hay trabas aquí, lo logra, trabaja allá. Exactamente. Esa es como que la estructura más base, pero sí, eso es como... Es una forma de verlo y no solamente cuando es contigo. Es como que lo relacionas con gente. Como, por ejemplo, yo vi una película que se llama Mass. Mass, M-A-S-S. Mass significa misa en inglés o de masas, de masivo. O mucho más en Venezuela. O mucho más. Claro, más con W-S, es que coño mucho, pero más. Es como más. Y si tiene acento, es cantidad. Es cantidad. Este, y la película, wow, esta película es una película muy independiente. Es muy buena, es muy triste. Probablemente es top 5 películas más tristes que estoy en vida. ¿De qué tratan Mass? Mass es la historia, wow, es un ángulo, esto es una locura. Mass, son 4 personas en toda la película. Son 4 personas teniendo una conversación. O sea, básicamente, esa es la estructura de la película, ¿no? Son 4 personas que se encuentran en una iglesia para tener una conversación, no saliendo de una iglesia. Y la conversación va revelando cosas como que son dos parejas. Y tú vas notando que hay como un, unos no quieren ceder a conversar en un momento, como que no entienden por qué están ahí y los otros como que tratan de hacer que se abran y se va revelando información y esa es la película, ¿no? La información que se revela, esto no es demasiado gran spoiler, igual lo que pasa, pasa antes de la película, así que esto no es importante, es como pasa. es que una de las parejas son los padres de un school shooter, un niño de los que mató, de los que esos que en Estados Unidos saca una pistola y mata a 15 años. y la otra pareja es los padres del niño más joven que se murió, de un niño de 6 años. Se encontraron ahí. Y ellos cuadran un encuentro para hablar. Para preguntarse qué pasó. Exactamente. ¿Qué pasó? Y tratar de entender, o sea, de alguna forma, o sea, como que los padres del niño que murió como para alguna especie de cierre, de entender por qué mi hijo murió y los otros como que para desahogarse, nosotros no entendimos tampoco por qué pasó esto y no queríamos que pasara esto y muy culpables de somos los papás del chamo que hizo esto, ¿no? Este, y yo no me siento identificado en lo absoluto, pero yo la vi y es como, yo sé que hay gente que pasa por tragedias y vainas horribles, ¿no? Este, y en algún momento esa película me va a servir. O sea, es como que si no es para mí, es para alguien que esté pasando por algo. O sea, es como que por algo fuerte. Este, y es una peli sobre el luto, pues, en general. Y eso sirve, yo no he vivido un gran luto todavía, pero cuando toques es como que... Hay una historia de... de... Esto es la vida real que después es donde yo vengo, ¿qué pasó? Que habían dos familias de donde yo... Yo vivo en Guiria y en Guiria hay una zona que es Yoco, que es la de donde me crié, como que el barrio, como que el lugar donde crecí. Y ahí todo el mundo literal se conoce. Carlos y se le encanta así que vivían del barrio. Del barrio, de la calle, papá. Ahí todo el mundo se conoce. Y había, habían dos familias que eran conocidos, amigos y todo. y un... Los dos hijos, uno mató al otro. Wow. Como que en una broma tuvieron un enfrentamiento. Y eso que está diciendo, y esa persona ya después el otro, uno pagó su condición, después los mataron y broma. El punto es que las dos madres de estos chamos, estos chamos no eran ni delincuentes, era como que pasó, no eran delincuentes antes, fue... No tanto accidente, pero... No tanto accidente porque fueron catorce tíos. Pero eso pasó de que... Y eso me... Lo que dice, lo relaciono con esto porque esas personas, ya las mamás, más que todo, después nunca convivir en el mismo pueblo que es pequeñito. Y creo que no se hablan porque obviamente lo que pasó. Pero eso de convivir con la persona, con la otra persona, es como que, marico, tu hijo hizo esto. Sí, pero el tuyo hizo esto. Y... Coño, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a tratar de olvidar este pedo y seguir. Esa es una es medio complicada. Es burduro, pero hay algo en eso que es que son dinámicas, marico, que usualmente, o sea, como que si tú no tienes ese cuento, por ejemplo, yo no tengo ese cuento en mi vida, ¿no? Y son dinámicas humanas que existen que... Que lo llevan a la pantalla y se relacionan, conectan. Que si tú no las ves, no te acuerdas que existen. Que eso puede pasar. Entiendes, como que se te olvida, es como que... Eso, no te acuerdas, no te acuerdas que existen, ¿no? Este, y... Por ejemplo, hay algo con que esto lo hace mucha gente. Cuando, cuando... Cuando... Hay como eventos, muchas veces, que pasa un evento global, no sé, unas guerras, pero geopolíticos, y vainas mariqueras, mucha gente va a Netflix a buscar un documental. Documental de... Marico, yo cuando empecé a ver vainas de la Segunda Guerra Mundial, yo veía en YouTube con vainas de la Segunda Guerra Mundial. Era mi forma de estudiar, Marico. Ope de Lijón. Era vainas documentales o videos cortos de YouTube en 10 minutos que te explican la Segunda Guerra Mundial. También, también. Y que la gente tiende a olvidar las cosas por lo que ha pasado. Tiende... Por eso es que películas como Simón ahorita están... Están pegadas. Porque la gente está como que ay, volví a recordar todo. Son registros históricos y más allá de eso, por lo general es mucho... Se queda más contigo si tú lo consumes en formato de narrativa que un video explicativo. O sea, el video explicativo funciona. Funciona bastante, pero uno se queda más con si conectó con un personaje, ¿sabes? Como que unas escenas, unas visuales, un pedo. Entonces, como que nutre. Pero los videos explicativos creo que son necesarios después de cada película porque para personas como yo que se distraen mucho, cada vez que yo veo una película yo corro a ver un video explicativo para qué me perdí de la película. Y va esto, y va esto. Y es por el interés que despierta la película. Lo previo, o sea, como que lo previo era como que mi forma de expresar de alguna forma como que porque creo que es importante que la gente lo consuma, o sea, en general. No, no tienes que ser un cinefilo del pelo, pero que lo consumas. Ahora, formas de cómo tripiarlo más, de hecho, cómo amarlo. Esa es una, marico. O sea, como que cuando te gusta algo, este, generalmente no te gusta nada que no entiendas. Ok. O sea, como que no te gusta nada que no entiendas. Y si te costó entender una peli, muchas veces te gusta más después de ver el video explicativo. De verlo, o ver, o sea, bueno, me pasó con Dudes, me ha pasado con muchísimas películas, incluso de Harry Potter, después que yo me vi todas las películas de Harry Potter, yo buscaba en YouTube y que me perdí, o para acordarme de referencias viejas a las nuevas, yo decía, coño, no me acordé bien, déjame buscar aquí qué significa tal cosa y bueno. O ves en videos explicativos como que cosas que no te imaginas que quieras ver. O sea, a ti no, no sé, a mí me pasa que, por ejemplo, yo soy muy fanático de Avatar. Yo he visto Avatar como cuatro veces. Yo he visto Avatar, pero siete episodios. Tengo un tatuaje, yo tengo un tatuaje de Avatar. O sea, es como que soy muy fan de Avatar y cada tanto veo algún video ensayo de Avatar como para ver algún ángulo que quizás no vi. Y mientras más, este, o sea, como que mientras más te informas sobre algo, más le vas agarrando cariño. Y pasa también cuando, y aquí voy con otro, cuando tú llegas a ciertos grupos que están acostumbrados a ver cosas, cuando tú no tienes ese hermano o tú no tienes, no nació ese interés desde pequeño, cuando estás en grupos donde hay gente que habla siempre de esas cosas, tú te ves un poquito obligado a verlo y lo anotas como tarea. Es como que, coño, están hablando mucho de esta serie, están hablando mucho de esta película, yo voy a ver, la anotas y cuando llegas, lo anotas y cuando llegas a tu casa, te cuesta, es como que, marico, como que tienes que hacer un trabajo y es el domingo a las ocho, son las ocho de la noche y tienes que hacer el trabajo y no, necesito ver la película. Y lo mismo que sientes después de terminar el trabajo que es como que, coño, qué fino, ya terminé esto, salí de esto, es lo mismo que sientes al ver la película, es como que, marico, qué buena decisión tomé en sentarme y verla. ¿Ustedes creen que en un grupo eso se puede impregnar de una persona al grupo? Sí, sí, claro. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Lo has hecho? No, no, porque yo tampoco soy un evangelizador de la vaina, pero es que aquí yo tengo algo con eso, es como que yo tampoco siento que debería ser tarea, o sea, como que eso es muy personal, como que si lo quieres hacer, al final es entretenimiento. Yo lo he puesto como tarea, yo he tenido anotaciones de ver tal película, y bueno, quizás en nuestro caso sí, para nosotros sí es más tarea, porque nosotros vivimos de contenido, de consumir vainas y diluirlas y sacarlas, es como que, quizás para un odontólogo no lo entiendes. No, y cuando nosotros escribimos sketches y muchas referencias cómicas a veces las sacamos de eso. Por eso, por eso, para nosotros sí es más tarea, pero quizás para un odontólogo, o sea, como que no tiene por qué hacer tarea. Pero, tú preguntaste si lo impregnaste a un grupo. Sí, que si eso se podía. Sí quiero que haya algo con que, si tú conviertes, eso, lo de convertirlo en algo social, es más probable que te guste, porque quizás no te gusta nada más el, ¿el qué? La película. Te gusta como que la discusión de la película. El después, el después. Es como que te gusta la vaina. Yo, yo en verdad no sé si, o sea, yo, yo me, quería hablar de este tema porque yo me he dado cuenta que mi hermano, de 14, tiene matías, se me olvidó la de mi hermano. Mi hermano, no viéndose que quemamos a huevos. 14, cumple 15 ahorita. Él no ha visto casi películas en su vida. Y me puse a preguntarme por qué y terminé regañando a mis padres porque era que cuando yo era chiquito, que si los sábados y los domingos nos poníamos todos a ver quemaditos mi hermana y mis padres y yo nos poníamos, sí, era como que nos presentamos en la cama de mis padres a ver alguna peli, ¿sabes? Y ya, y era como que creo que el cariño se lo fue agarrando porque así es eso. Y porque lo hacía con mis padres, ¿sabes? Como que hablábamos de la película, ¿sabes? Y ya, y es como que venía de algo y creo que eso puede pasar en un grupo. O sea, eso puede pasar en un grupo de amigos. Ahí creo que es muy normal que hay gente que no lee y siente que quiere leer otra vez y dice, verga, me voy a meter en un club de lectura. Y ahí te sientes motivado. Exactamente. Es como, a mí me pasa siendo racista en el gimnasio que yo odio el gimnasio. O sea, voy por, porque siento que tengo que hacerlo, pero yo lo odio y creo que es porque estoy todo el tiempo solo. Es como que... ¿Tú tienes todo el tiempo, bro? Un par, pero no entreno con ellos. O sea, como que los veo, los saludo y tal y todo el peo, pero no estoy entrenando con alguien más. Entonces, bueno, estoy en mi peo solamente. Y lo que estás hablando del después de hablarlo, que no solo te gusta la película, sino como que discutir y debatir. Marico, es lo que estábamos hablando con lo del zapping, que estabas hablando cuando encontrabas algo en televisión y que lo veías, que te encontrabas a otra persona que también lo vio, que esa conversación es como que, marico, tú también lo viste. Marico, es muchísimo tal película. ¿Qué piensas de tal vaina? ¿Qué piensas? Y empiezan a hablar y que no, mi favorito fue este, mi favorito fue el otro. Bueno, cuando pasó, cuando salió como Juego de Tronos, no, la otra. La Casa del Dragón. La Casa del Dragón. Eso pasaba en Pispas acá, marico, que si salía un episodio y en el boxe y era hablar de la... Coño, ¿qué te parece? Y esa broma es rico porque es como que, coño, estoy aquí, estoy compartiendo esto con amigos y pertenezco a este lugar. Y hay referencias para chistes. Exactamente. Hay referencias y vainas y muchas veces nos pasa a nosotros como que somos comediantes y estamos sacando chistes arrechísimos cuando todos se rieron porque vieron la vaina y vamos y lo llevamos a tarima y es que no, pero esto aquí no funciona porque el montón está viviendo. Porque nadie le dijo y todo eso es que, pero ¿cómo que no vieron la ganadora de Cannes? La princesa. Marico, pero es esa vaina y por eso yo lo digo que muchas veces es tarea por el medio en el que estás. Sí, pero nosotros si es más tarea pero siento que para la gente no tiene por qué serlo. Yo solo lo recomiendo para que te empiece a gustar el cine y yo creo que yo te lo he dicho que es simplemente agarrar que sí y en MDB y ver top 10 mejores películas que hay. Ok. Y ver las primeras 10. Claro, está bien. Por probabilidad son películas que te van a causar algo. Alguna emoción. Ok. Y creo que por ahí puedes ir conectando. Sí, está bien, está bien. O sea, agarrarse de top, agarrarse de canales de YouTube, o de TikTok. O preguntarle a amigos, marico, es como que mira, yo recomiendo tres películas y así voy anotando a la cantidad que puedes ver y verla por parte. La gente está sataniza muchas veces. Una película tienes que verla completa. Yo creo que puedes ver la mitad y después la otra parte. Tú ves la mitad. Tú ves película por parte. Yo he visto mitad y después veo otra parte. Yo lo he hecho pero suelo estar en contra de ver películas por parte. Pero es porque tú eres más rancio. Más de que, coño, el cine se tiene que respetar y nada. Para alguien que está entrando, que está entrando la vaina. Pero es que mámalo, Kubrick. Marico, sí, mámalo. Porque para alguien que está entrando al mundo y no está acostumbrado a estar dos horas viendo una vaina, un Z, tu hermano o yo o lo que sea. Marico, estoy haciendo un esfuerzo porque quiero aprender y si la película me atrapa, yo la voy a ver completa. Pero si no me he atrapado al 100%, puede que yo pueda hacer una pausa, descansar un ratito distrayéndome en otra cosa y volver a ver la película. Lo importante es que la termine. También depende de los horarios y las películas que agarren. Yo creo que a las 12 de la noche te pones a ver Doom 1, por ejemplo. Sí, estoy... Probablemente te mueras el sueño. Yo lo intenté con Doom 1 para poder ver Doom 2 y tuve que hacerlo tipo 10 de la mañana. Claro. 10 de la mañana. Te paraste de... No, como que me paré. Es como que, bueno, yo te conté, hoy no tengo nada que hacer. Voy a... Voy a ver y Doom tranquilo, pum, fino y la película me atrapa. Bueno, hay mis consejos que escondan el teléfono mientras vean la película y ya eso sería el consejo número uno. Sí, bueno, puede ser. O sea, bueno, no, no. Es que... O que se pongan horarios, marico. Horarios. Ponte el horario y ve la película. Es que se establece como un plan social. Como que puede ser de a poquito. Tipo... Ok, voy a ver una peli en la semana. Una sola peli en la semana. Y es el domingo a las 6. Ya. Sí, claro. Y también, ojo, también eso sirve para el cine. A mí me gusta mucho ese plan semanal de ir al cine a ver lo que haya. Vamos a ver algo. Claro, ahí está el tema del dinero, pues, también. Ah, pero este es los lunes. Y que mientras más vayas al cine vas a ir conociendo que sí, directores y todo el peo y vas a saber qué te puede gustar o no. Cuando tú no ves mucho y no tienes ese conocimiento pasa que cometen muchos errores cuando tienes el plan de voy al cine a ver qué. Ah, claro. Cometes errores en ver películas de mierda como Julia tiene sugar. Yo vi a esa maldita película y me arreché tanto porque vi a esta mierda de película. Eso es parte. Eso es parte. Ay, marico, pues me arreché porque vi a esta mierda de película. Solo fue porque, coño, una película venezolana, vamos a ver, la gente critica el cine venezolano. Está bien, tú lo apoyaste. Estoy de acuerdo contigo. Sí, voy a apoyarlo, marico. Está bien, está bien. Pero me salía recho, huevo. Ah, pero está bien. Es como que mierda de película, pero eso es porque uno no tiene como que un baúl en el que uno se va. Es como salir con gente. Ah, va. Claro, es como salir con gente. O sea, como en general la mayoría de la gente no conecta una con su película favorita como un Tocundum 2, pero por lo general la gente sale con una gente y va probando tipos de gente con los que sale y de repente dice, verga, verga, no vuelvo a salir con un DJ. No, no, vas como que formando la persona pues con la que quieres estar. Los tipos de personas dicen, coño, coño, me gustan estas comedias románticas y me gustan estas de terror. Exacto, me gusta esta. Pero yo siento que cada cierto tiempo hay que lanzarse un, yo no sé quién es esta película. Claro, claro. Porque eso es como que siempre comer hamburguesas. ¿Sabes qué? Me parece a mí que hay que probar otra cosa. A mí yo a veces me voy a... Yo no soy tan probador con la comida. Con eso, sí. Aquí hemos girado y ha habido problemas porque yo no pruebo tantas cosas. A mí me gusta la aventura, me gusta lanzarla, también así a lo extraño a veces y lo hago a veces con las pelis. No es como que yo veo porque tú estás pintando una imagen de que yo soy un cinéfilo mojoneado. Yo no soy un cinéfilo mojoneado. Soy un poquito. Papá, yo soy fanático de Rapi Furioso también. O sea, disculpe, mi pana, pero yo he visto todo. Tú eres medio, tú eres Carlos Medio. Todo, todo, todo. Yo soy muy fanático. ¿Quién es mi...? Bueno, pero vamos a preguntarle a los amigos. Yo amo a Tom Cruise, mi pana. Tom Cruise no es un mojoneado. Este... Hay algo, Cata... Tony Cruz. Tony Cruz. El hermano independiente de Tom Cruise. Él es mi favorito. Es el doble de riesgo. No, él no tiene doble. Respeta, respeta, respeta. Respeta a Tom Cruise. Por probabilidad en algún momento habrá tenido un doble. Bueno, en algún momento, pero ya no. No, pero hay que acabar. Se viene el clip, Tom Cruise. Es famoso, es famoso lo de... Bueno, está bien. Es famoso y hay historias, hay videos de YouTube con esos trucos pasados tres meses. Es una fisiología metiendo traen en la cabeza. Bueno, la última de... ¿Cuál fue la última que estuve en cine? No, 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 no. Es imposible. Que la vaina, la escena de la moto cuando el bicho va... Él tiene una escena de la moto en la que él salta de un maldito acantilado. Tú fuiste que me contaste que hay un video explicando... Hay un documental del detrás de cámaras de esa escena. Solamente esa escena y es una escena, marico, es una escena que dura como 45 segundos. Y pasó cuatro. Y los tipos tardaron como un año en hacerla porque tuvieron que construir un riel encima de una montaña. El tipo saltó como ocho veces, saltas en una moto que sueltas en el aire y abres un paracaídas. No jodas. Y yo dije, ¡el mejor! ¡El mejor! No jodas, vale. Tony Cruz, cálmate. No jodas. Tranquilo, ya tú ganaste el respeto que tenías que ganar. Si Tom Cruz me dice que coma carne cruda, yo lo hago. Carlos es la psicología. Ay, el mejor. Ay, qué va. El mejor, el mejor, el mejor. Ah, que yo también cada tanto me lanzó mi perro de un dólar de película. O sea, marico, hay una película. Este es hurra. Carlos, el perro de un dólar bueno. Bueno, como hay películas venezolanas buenas, ahí está Simón. Ya va, ya va. Perro de un dólar está bueno. Lo de Simón, hay que hablar de Simón que, coño, primera película que llegó a Netflix y venezolana. Perro de un dólar, perro de un dólar, no era la referencia, hamburguesa de un dólar, hamburguesa de un dólar. Esas sí son unas mías. Esas sí son unas mías. La hamburguesa de un dólar. Esto voy. Marico, hay una película, esto una vez reunía, bueno, a los muchachos, parte de los muchachos del crío. Bueno, estaba Edgar, estaba Ernesto, Alejandro, voy a intentar adivinar de qué trata Velocipastor. Por el título. Te lo juro que... Velocipastor. Te lo juro que está en el título. ¿Velocipastor? Velocipastor. No, es un Velociraptor que es pastor de una iglesia. Sí. ¡Guau! Lo pegué. Al revés. Es un pastor de una iglesia que se transforma en un Velociraptor y combate ninjas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pones? Porque yo vi el tráiler y dije, esto se ve malísimo, vamos a verlo. Estuvo tan malo. Es horrible, es terrible, pero hay cosas cómicamente malas y hay cosas que son malas y ya. Por lo menos la escena arranca con un gran chiste y es que la película es una película de muy bajo presupuesto y es como que el pastor sale de la iglesia y ve a sus padres que se están despidiendo de él y sale un texto que dice efecto de carro que explota. Como que daba de la corrección del penchero y dejaron esa cara. Esa es la película final y luego ves la cara del personaje llegando ¡Nooo! ¿Quiénes son? Yo en los subtítulos de mi video cuando digo aspecto de carro que explota, marico. Eso es, eso sale, eso sale. Eso es una maldita de la corrección. ¿Y que los muchachos la vieron completa? La vimos completa y en verdad arranca muy cómico, luego es una maldita de la villa por una hora y luego cierra muy cómico. O sea, es como que... Marico, de películas malas, hay una que sale de la chama esta que fue ahorita a SNL, la tetona. Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Ella tiene una película última... Ella es la tetona pero es la inteligente, es la capaz, es una excelente. Excelente, está bien, pero quería como que... No, pero solamente quería ser Pritchie con Garruiz. Marico, yo no me acuerdo cómo se llama la última película que ella que estuvo en cine o está en cine, una mierda. Anyone but you. Marico, una mierda de película. Estefanía me llevo por la canción. Como que no, esto está viral en TikTok, vamos a verla. Esto está viral en TikTok como vamos a verla, el peor argumento. Excepto cuando vas a ver stand-up para los pavos todos los viernes en pista. No, pero lo que pasa es que nosotros tenemos esa premisa de que vamos al cine cada cierto tiempo, vamos, porque a mí me gusta el plan. No, es que tal. Y una mierda de película, solo la canción. Yo salí con la canción cantada... Solo por la canción. Sino que por alguna razón había un queso de que esos dos actores se volvieron parejas gracias a películas que eran mentiras. ellos no son parejas, ellos no son parejas. ¿Son parejas? No, no son, no son. No había rumor. Pero había un rumor y eso fue lo que alimentó a la película. Porque son dos categorías que están buenísimos ellos. Él no me parece tan bello. Coño, él está bueno, está bueno, pero no me parece tan bello. Es un quién, es un quién. ¿Sabes qué me pasa? Me parece muy lindo, negativamente. Él no me parece lindo, más le parece que está bueno, pero no me parece lindo. Bueno, comente cómo lo me parece a ustedes, pero a mí no me parece lindo. Exacto, comente por ahí cómo les parece Glenn Powell. Vamos a ver esto, Glenn Powell está y una barrita y ustedes comenten. ¿Tú traes el lista de recomendación de películas? No, no, porque en general no quería hablar, o sea, no iba a hablar de, he lanzado, pero no iba a hablar de películas. Pero eso podemos hacerlo, si tienes una, Diego, tú le podemos recomendar. Mi película favorita, Dundos. Dundos. La mía es Dundos. Oye, yo diría que vayan a ver Dundos. Yo diría que vayan a ver Dundos. Y va a decir Bolívar. Antes de eso, vengo con algo aquí que es una crítica. Los cines de este país son unos colasistas. ¿Por qué? Son unos colasistas, por si trabajamos con... Marico, o no sé, o tienen prejuicio o creen que cuando tú vas al cine en el recreo, las películas todas están en español. Ah, lo he visto. Marico, o en el San Miguel, en el Metro Center, en San Miguel es Mixo. San Miguel es Mixo. Está bien. Vamos a hablar un poco. Ok, déjame. Desarrollarla. Tú vas al líder y todas las películas están en inglés, subtituladas, todo el mundo. Pero, asumen que nadie sabe inglés de aquel lado o nadie sabe leer. De hecho, si tú vas a Paseo de Latillo, no hay subtítulos. Todos están en francés. ¿Es una locura? Que tú dices en Chantétimo, te echa la meta. O sea, pero no entiendo, no entiendo este clasismo. Pero has notado esa mierda. ¿Qué pasa? Lo dije, hay que verlo. Hay que verlo, porque capaz es que han puesto y no llenan. Se llenan solo las que están en España. Ah, bueno, está bien, a la bola. Pero, no, pero es que la gente sabe leer, yo no hablo inglés y yo voy a una película y yo no tengo problema en verla en inglés y yo leo la vaina. Marisco, ahorita que lo dices, yo sin joder en el día he visto películas en japonés. O sea, tipo, viste a las que no le digo en japonés. Exacto. Sí, pero estoy seguro que en Metro Center no están en japonés. Primero, en Metro Center no está en esa película. No está. Te voy a decir una vaina. Si hay un lugar donde hay quejo de otakus, es por ahí. Sí, en el centro hay quejo de otakus. Charao va a mi amigo otakus. Pero sí, marico, es como que el recreo, el Zambil es como el punto medio. El Zambil te mezcla las dos vainas. Claro, porque está en Chacao. Está en Chacao. En el Zambil y Metro Center y los... En el Galería. Galería Paraíso, Multiplaza Paraíso. Gente afuera de Caracas. A ver, la gente que nos está viendo desde afuera no tiene que comentar aquí. Pero gente fuera de Caracas, en verdad comenten, si en sus ciudades, dentro de Venezuela, fuera de Caracas, están en... Están subtitulados o subtitulados. Como que... Porque me parece una locura que de repente que no, en Valencia se han subtitulado pero en Maturín no. Y yo, bueno... Maturín. Maturín que vamos a finales de año con Maturín. Ok. Y Caracas, Maturín, Maturín. Caracas haciendo promoción solo para decir... O sea que yo voy a decir cualquier ciudad y Caracas, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. No, no, en serio, porque hablé con el productor en estos días. Ciudadojea, Ciudadojea. Nos vemos, no vemos en Ciudad Rea. Hablé con el productor y me dijo, coño, ¿cuándo viene? Ya fuimos a final de año, vamos a ir cada tiempo a final de año. Inesperadamente el show más grande que hemos hecho estando palapados. 300 y algo. Metimos en Maturín, el show más grande que hemos hecho. Gracias. Gracias a los maturos. Diego va a viajar más con nosotros ahorita. Sin duda, sin duda. Diego va a Margarita para viajar más con nosotros. Vamos a montar por primera vez un avión. Este año... ¿Por primera vez? Un aplauso para nosotros que vamos a montar a Diego por primera vez un avión. Ahora, si nos estrellamos, es uno en uno. Estaría bien. Como cuando preñas que va así, uno en uno. ¿Te da miedo? No. Ok, ok. Porque yo he visto que hay gente que se ha matado en camionetica. Ok, tú has visto gente que se ha matado en camionetica. Sí. De hecho, que probablemente más gente se ha matado en camionetica. ¿Sabes qué? No. Sabes que estuvimos hablando, que... Que huele es que nadie va a sacar la sociedad, o sea, saca la sociedad de la niña, pero si hubiera un accidente de camionetica, nadie va a sacar la niña. No, que te iba a decir que estábamos hablando que ahorita en el viaje que vamos a hacer, la gira, que estamos muy felices por eso, dijimos que vamos a pasar mucho rato volando porque tenemos que hacer escalas. Sí. Y me dijiste que vamos a pasar como 24 horas. Hay un día que vamos a pasar casi entre aeropuertos y volando o vamos a pasar unas 22 horas más. Que yo he pasado ese tiempo rodando, pero yo no he pasado ese tiempo en el aire. Yo tengo miedo. No, tampoco lo vas a pasar en el aire, porque lo vas a pasar mucho en un aeropuerto sentado y bueno, ya estamos embarcando. Bueno, pero Carlos, para efectos del... Va a visitar un poco el país. Claro. Un poco el país, tres países. Bueno, pero entraste pues. Para lo que he visitado, yo nunca he salido del país. Yo no sé si la gente sabe, yo nunca he salido del país. Esta es mi primera vez, voy a visitar Colombia, Argentina y chill. Yo nunca he salido en 2024. Y... Este mes. Este mes, este mes. A ver, a ver, algo más, algo más, Carlos. ¿Sabes qué? En el episodio, ¿cuánto tiempo llevamos? Casi una hora. Casi una hora. Ah, no, yo creo que vamos a ir cerrando. Porque es que habíamos dicho de que no, no, que el 55... No, pero tú... Cómo querer el cine y otras cosas. Y las otras cosas eran, en general, o sea, como que en mi mente las otras cosas, era... Era... Que los mismos como que argumentos de cómo empezar a querer algo, en general, aplican en muchas venas. Es como que la forma de querer algo es que sepas más de algo. O sea, por lo general, es como que te interesa algo, investigas, lo haces sociales. Si quieres aprender a bailar, métete en clase de Salsa Casino. Lo que estaba hablando ahorita, lo que dije al principio de la vaina de los hermanos, eso yo he escuchado muchas historias que no, escucho... Me gusta este género de música o de película, o de lo que sea, porque mi hermano me mostraba mucho. Y en mi caso, a mí me gusta mucho que si mora, todas esas vainas, por mi hermana, marico, porque por el truque caía. A mí me encanta Fate por mi papá. ¿Tú qué le has sembrado a tu hermano? ¿Tú tienes hermano menor? ¿Yo qué le he sembrado a mi hermano? Un poco de marihuana, mi papá. Mi hermano carita es preso. Miren, vámonos para la verga. ¿Qué le has sembrado yo a mi hermano? Ah, ¿nos vamos ya? Sí, vamos. Pensé que haces esa pregunta a la idea. Respóndela. Ok, ¿qué le has sembrado a mi hermano? Creo que el furbo, papá. Ah, era el furbo. El furbo. Mi hermano es muy fanático del furbo, creo que yo porque de chiquito yo chiquito hacía lo que yo me ponía a jugar a FIFA y le conectaba un control a Matías. Bueno, no, le daba un control a Matías desconectado y Matías juraba que él me estaba... ¿Y él te ha sembrado algo a ti? ¿Ah? ¿Él te ha sembrado algo a ti? Matías me ha sembrado algo a mí. Yo he intentado... ¿El pádel? El pádel, el pádel. ¿Y el freestyle? El freestyle un poquito, pero no tanto. Lo que pasa es que yo de chiquito me gustaba el freestyle, lo dejé de morir y mi hermano le llegó a él por su cuenta y le encantó y reconecté ahí un ratito, pero en verdad ya lo dejé de ir. A él le encanta que si los raperos y los troperos argentinos, pero ahí... Ah, pero es que eso es lo más famoso. Marico, no le llego. No, pero te has sentado. No le llego. Escuché que si los discos de trueno, yo digo, no le llego. ¿No te gusta trueno? No, un par de canciones de Wosk, de Vacilo, pero en el episodio no es de esto, pero en general... Sí, mi hermano creo que me ha sembrado menos. El pádel, sí. El pádel, honestamente, o sea, mi papá y mi hermano empezaron a jugar pádel antes y ahorita, de hecho, parte del cariño que yo le estoy agarrando al pádel es que, como no estoy viviendo con mi familia, es una actividad familiar. ¿Como que jugar? Sí, claro, marico, vamos a jugar, ¿sabes? Y hablamos de juegos, ¿sabes? Es como cool y fino. Ahorita mi mamá dijo que me va a visitar y... Le vas a sembrar... Le vas a sembrar un poquito de droguita. No, mentira, mentira. Pero no, me va a visitar y estoy contento que mi mamá venga a visitarme. Después la gira viene. Oh, entonces, yo a mi hermano le sembré películas. ¿Vale? Y es la mejor sensación del mundo. Yo le sembré a él una película india. Esto me mató. Hace poco que él me vio viéndola y se llama... Esta es otra recomendación random. Porque es muy rara y la vez muy divertida. Se llama RRR. Ah, bueno, anoten. Anoten lista de películas si tienes. Hay más. No, vamos a hacer algo en los comentarios. Vean más. Dundos. Dundos. RRR. Un Velocipastor si se quieren matar. No, pero vamos a hacer algo en los comentarios, en la descripción. No vean, Julio, que tiene chugas. Vamos a dejar una listica de películas que recomendamos. En los comentarios, cinco cada uno, pues. Va. Tarto, tarto. Voy a dejar cinco pelis que siento que no son muy pop. Este, recientes. Y ustedes también, Mariko, y ustedes también en los comentarios pongan que si recomiendan películas, pongan ahí, recomiendo esta, 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 por esto. Recomiendan libros por aquí. Exacto, exacto. Para la gente intelectual. No, no. Después hacemos el capítulo de los libros. Carlos y yo sí. No, no. Bueno, si vamos a hacer uno de libros, vamos a hacer uno de libros. Vamos a hacer un club de libros. Libros de cátedra bolivariana. Claro, claro. Y que cuál es tu santillana favorita. ¿Tu santillana? Ay, qué biología de noveno. Y con esto nos vamos, miren, chicos. Las eucariotas. Todos, todos. Todos los miércoles, todos los miércoles en PISPA. Todos los miércoles en PISPA. De los shows del país. Suscríbanse. Comenten en serio. Este episodio comenten. Comenten pelis, comenten pelis. Además, comenten pelis que sientan que no son, o sea, nos vayan a poner rápido. Es las mejores pelis que he visto. Que sientan que nos han visto. El especial de Carlos Yelambi que lo he vivido. Exacto. De lo mejor, lo mejor. Carlos Yelambi, marico, para este momento, Carlos llegó a 50.000. 50, somos 50. Un aplauso. Se puso triste. Se puso de contento, 50. Y bueno, yo estoy a punto. Vamos, 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 vamos ahí para llegar a los 50. Nos vemos, muchachos. Gracias por venir hoy. Gracias.